Te mueve así, yo no me voy a ir Tú eres una mami de esas Que le gusta el reggaetón de antes Pa' perrear, ya, ya, ya Ya tú vas a ver en la mesa Y ponesse booty a trabajar Mami, ay, ay, ya Tú eres una mami de esas Que le gusta el reggaetón de antes Pa' perrear, ya, ya Tú tienes la destreza Te ponesse booty a trabajar Mami, ay, mami, ay, ya Ay, ok, ok Quiero ver a todo el mundo Desacatando Zumba El cuerpo le vive mambo Zumba Y sacúdelo Nacho Sacúdelo La criatura Sacúdelo 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 Tú velo Que tiene a mí Que me tiene así Si te mueves así Núñote Acúdelo Acúdelo Un morale Acúdelo Un morale Acúdelo Las Acúdelo